Les voy a contar una historia. La historia del Club Atlético Argentina. Empieza a fundarse en 1810, después de un batacazo histórico. Habíamos arrancado perdiendo, pero lo dimos vuelta con nueve. Algunos años después, éramos el equipo Sensación y venían de todas partes a probarse acá. Muchos se enamoraron y se hicieron vitalicios. Tienen el mejor campo del mundo, se escuchaba. Somos el semillero, perdón, el granero del mundo, decíamos nosotros. Tal es así que en 1986 nace una leyenda. Y un año más tarde, nace otra. Tuvimos momentos de gloria. Y momentos en los que nos acorralaron contra un arco. Muchos se fueron a jugar afuera. Pero soñando con retirarse acá. Porque a este club le habrá faltado plata. Pero nunca le faltó corazón, ni amor por los colores. ¿Saben qué? Un país en el mundo es como un barrio. Y nosotros somos un equipo de barrio. Habrá días en los que no van a querer saber más nada. Pero créanme, a este club no lo van a cambiar por ningún otro en el mundo. Juega el Club Atlético Argentina. Alentalo en Tays Sports. En la Copa América Brasil 2019. Desde la Copa América del 2019. LUCAS